Toma la banda ya está bien prendida, bailando, bailando con la mano arriba Ahora conmigo tienen que sonar, la palma, la palma para disfrutar Todos con la palma para arriba, todos con la palma para arriba Todos con la palma para arriba, vamos a bailar Música Moviendo cadera, meneando cintura, moviendo cadera, meneando cintura Moviendo cadera, moviendo cintura, arriba y abajo con esa rosura Todos con la palma para arriba, todos con la palma para arriba Todos con la palma para arriba, vamos a bailar Música Música Esta noche nuevamente bailaremos otra pompa Una mano hacia arriba y la otra en la pompa Las mujeres despacito, giran, giran sin control Y moviendo sus caderas ya no llaman la atención Mueve, mueve la pompa, mami Mueve, mueve la pompa Mueve, mueve la pompa Mami, mueve, mueve la pompa Mueve, mueve la pompa Mami, mueve, mueve la pompa Mueve, mueve la pompa Mami, mueve, mueve la pompa Música Estás escuchando las mezclas de DJ Mejía ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!